Y nos encontramos en el Museo de La Plata, un lugar único, creo yo, no sé si en el mundo, pero en Sudamérica lo más probable. Estamos con la fundación del museo, la que ayuda, apoya a que esto siga adelante, siga en pie y cada vez esté más lindo. Su presidente, Pedro Elban, el doctor Pedro Elban, y dos artistas plásticas de lujo, Graciela Inieves. Hola Pedro. Muchas gracias por esta visita que tenemos hoy acá. Les cuento a todos los televidentes que la Fundación Francisco Pascallo Moreno, la Fundación Museo, fue creada hace 25 años y a través de estos años hemos desarrollado una labor muy intensa en favor de este museo que es orgullo de la ciudad. En este momento, hace pocos días, hemos entregado becas a jóvenes de segundo y quinto año de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. No culminan ahí porque luego siguen y porque aquellos que siguen y son investigadores hemos creado el premio Estímulo para jóvenes investigadores de menores de 41 años. Además, publicamos una revista, la revista Museo, que se vende o se entrega a instituciones, a los adherentes de este museo y aquellos que quieran visitar el museo y vengan en el centro de ventas la pueden adquirir. Uno de los factores principales, nos guste o no, es el monetario. Por lo tanto, hay que generar formas de recaudar fondos para que esta fundación pueda cumplir su objetivo. Y se viene un seminario importantísimo con charlas más que destacadas relacionadas con los alimentos. Así que yo les voy a preguntar a dos de las responsables de todo este evento tan importante que se va a realizar, bueno, ¿cómo se va a conformar todo esto? Graciela. Bueno, mira, Pedro nos pidió este año que hiciéramos algunas actividades diferentes. Me pidió que le hiciéramos un homenaje a Genoveva Dawson de Terushi, que en esa oportunidad estaba muy viejita y era bueno rendirle un homenaje. Desgraciadamente, falleció entre medio. Ella era profesora de botánica y se dedicó a estudiar prácticamente toda su vida dos alimentos que América dio al mundo. La universidad, por intermedio de la Facultad de Ciencias Naturales, le pudo editar un trabajo muy importante en el año 60. Ese fue el pie inicial para ir registrando los primeros vegetales americanos. Todo esto va a tener, supongo yo, charlas de gente muy importante, muy destacada dentro del mundo de la gastronomía. Con respecto a los chefs, tenemos el primer miércoles de noviembre, que es el día 7, va a estar Soledad Nardelli y Juan Manuel Herrera. El viernes 16 de noviembre va a estar Mercedes Costa. ¿Como broche? Bueno, el broche es el chocolate. Sí, porque aparte Gros es groso. Sí, sí. Este Gros, además, es egresado de acá porque él estudió... Química, ¿no? Sí, él es geoquímico. Y el 31, ¿qué es lo que va a pasar? Y el 31 de octubre, es decir, la primera sesión, va a estar dada nada menos que por los profesores titulares de la Cátedra de Botánica, que es la doctora Pochettino y el doctor Urrell. Bueno, ¿cómo hacemos para adquirir las entradas para que ya toda la gente se empiece a movilizar? Bueno, para adquirir las entradas pueden dirigirse aquí a la sede que está en el museo, por teléfono, por e-mail. Bueno, nosotros también lo tenemos publicado en el Facebook. Y conectarse para... Para reservar un lugar. Para reservar un lugar.